El aplauso. Somos privilegiados de tener a este maestro en este gran escenario. Pero ustedes, ¿qué dicen? No se puede bajar, claro, sin dejarnos ese tema que nos emociona y que todos los ballets se han esforzado por poder representarlo en el escenario. Maestro, le pedimos una más. ¿Puede ser? Muchas gracias. 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 Raúl Barbosa. Raúl Barbosa. Y considerando que el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, la Sociedad Argentina de Escritores, filial Corrientes, el director del Museo de Imaginería Guaranítica y el Centro Cultural Casa Azul, realizaron la postulación del músico y compositor, fundada en su brillante en su brillante trayectoria a través de los años a nivel nacional e internacional como eximio ejecutante del acordeón, creando una nueva sonoridad en el chamamé. El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste otorga el título de Doctor Honoris Causa al señor Raúl Barbosa. ¡Firman! 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 Profesora Verónica Torres Brear, Secretaria General Académica. Profesora María Delfina Beiravé, rectora. El rector, Omar Gerardo La Rosa, hace entrega del título de Doctor Honoris Causa a don Raúl Barbosa y medalla grabada como atributo. El decano profesor Federico Beiravé entrega la copia de la resolución del Consejo Superior número 300 barra 22, por el que se aprueba y otorga el título a Raúl Barbosa. El rector de la Universidad... Seguimos aquí en esta primera noche de...